De los 32 que tenía, solo le quedan 29 a Juan Carlos Osorio, que ya dio a conocer los convocados para el hexagonal final, para los dos partidos de esta fase del hexagonal. Los porteros están Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. La verdad es que no hay grandes novedades, si tenemos en cuenta que Corona es el destino y que Cota lo hizo bastante bien y es el campeón del fútbol mexicano. En la defensa destaca otro campeón, Osvaldo Lanís, Néstor Araujo, Rafa Márquez y Héctor Moreno. También aparecen Diego Reyes, Luis Reyes y Carlos Salcedo. En el medio campo ya están Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, que finalmente resolvió sus problemas familiares, se integra con la selección mexicana, Andrés Guardado y Jorge Hernández. Héctor Herrera, Miguel Ayun, Jesús Molina y Orbelín Pineda. Javier Aquino, Jesús Manuel Corona, que ese es el portero, si no le haga caso. Jürgen Damm y Giovanni Dos Santos. Ya en, todavía sigue siendo medio campo, Marco Fabián, Jesús Gallardo. Ya en la delantera aparecen Javier Hernández, Raúl Jiménez. Irving El Choc y Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela. Así es que de estos 29, pues obviamente tendrán que cepillar a otros 6, para quedar finalmente en los 23 que acudirán a la Copa Confederaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!